Hola mi gente, hoy estoy aquí estrenando mi nuevo juguetito, la nueva barbacoa de Food & Fun, libre de humos. Podemos encontrar esta rosca que simplemente nos gradúa a la temperatura a la que queremos la carne. Es un pequeño ventilador que funciona con cuatro pilas y se encuentra en el interior de la barbacoa. Como podéis observar no esquicha ni salpica ningún tipo de gota de aceite. Además me encuentro en un interior totalmente aislado y como podéis observar cero humos. Esta increíble barbacoa la podemos encontrar en ferretería Aubert por tan solo 100 euros. Si les ha gustado el vídeo por favor suscríbanse al canal y de paso denle un like. Buenas noches mi gente, voy a ver si ceno.